Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sony Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero enseñar cómo poner un fondo de pantalla en tu consola Yamaha de cualquiera de las series. Primero y principal hay que tener en cuenta el formato que van a tener que utilizar que es de unas medidas de 800 píxeles de ancho por 600 de alto resolución de 72 y en los bits puede ser de 16 24 y 32 pero que siempre se va a convertir a 16 así que como quieran lo pueden dejar a 16 le vamos a dar a crear y el formato tiene que ser bmp la extensión ahora vamos a ver todas esas partecitas en primer lugar yo estoy abriendo photoshop pero puedo utilizar cualquier otro software mientras que tengan en cuenta de hacer una foto de una imagen mejor dicho de 800 x 600 y la pueden exportar en png o jpg y después convertirla a bmp como vamos a ver un poquito más adelante entonces le voy a poner un color negro de fondo voy a traer mi mi logo que lo tengo acá y ahí ya estaría no vamos a exportar esto fíjense que acá me dice que va a ser de 800 de ancho por 600 de alto en formato jpg no importa ahora lo convertimos y vamos a dar a exportar y le voy a poner fondo pantalla lo voy a guardar en el escritorio y ahora en safari van a buscar les voy a dejar el link igual de esta de este convertidor pero pueden buscar como conversora bmp y les va a salir la opción que pueda hacer esa conversión online acá tengo ya la imagen la voy a arrastrar a este convertidor ya la cargó el formato es bmp y le voy a dar a convertir conversión completada vamos a descargarlo ahora necesitan una usb para copiar este archivo y traerlo yo tengo acá por ejemplo esta usb la voy a pegar acá y le puse fondo de pantalla acá está sacamos la usb a no esperen otra cosita necesitamos una imagen de fondo negro para después cambiar si quieren sacar esa imagen que te dejaron en la consola entonces hacemos lo mismo pero solo pantalla negra fondo estándar vamos de vuelta al conversor buscamos el fondo negro lo arrastramos lo convertimos descargamos y lo salvamos en la usb descargas fondo estándar de mp lo pegamos acá ya tengo los dos fondos extraemos la usb y vamos a ir a la consola en la consola vamos a cargar la usb en el puerto usb tienen que poner bien ahí ya lo detectó vamos a venir a bueno si no les aparece esa pantalla que siempre aparece pero bueno si no así llegar a aparecer vienen a ver a blog y vamos a buscar el fondo de pantalla este donde de pantalla y le damos a load quick y ahora cuando vayamos a hacer a a console log les va a aparecer su imagen que configurar si le hacemos clic salimos de ahí y para sacar esa imagen venimos nuevamente acá y cargamos el fondo de pantalla estándar negro ok y ahí estaría eso es todo por este vídeo nos vemos en un siguiente no